Corazón, estoy mal, no te puedo dejar de pensar Me da miedo tu prisa y tu voz cuando dices adiós y me cuesta aceptar ¿Qué? Porque quiero tenerte a mí, acercándome espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Porque quiero tenerte a mí, acercándome espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar si tú te vas Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar Tienes que entender Que no fue mi intención Quiero que estés junto a mí, yo quiero estar en su lugar